Quien organiza la actividad deportiva es el Club BMX de ciclismo Barranca Bermeja, afiliado al Comité Municipal de Ciclismo. Bueno, lo que me motiva es que somos practicantes del ciclomontañismo, un deporte muy sano para la salud y como vemos los miércoles que salimos con el señor Guillermo Ferreira por las calles de Barranca Bermeja y los domingos que hacemos rutas a los diferentes municipios que hay alrededor de Barranca Bermeja. La segunda travesía turística de ciclomontañismo por las trochas de Santander del Sur Sur saldrá de Barranca Bermeja hacia el municipio de San Vicente de Chucurí el próximo 4 de noviembre. Esta vez estoy invitando a la segunda travesía de ciclomontañismo Barranca Bermeja-San Vicente de Chucurí los días 4 y 5 de noviembre. El cupo será limitado y el recorrido partirá desde el parque a la vida a las 5 y 30 de la mañana. Las inscripciones son en el almacén cicloespecial hasta el 31 de octubre, vamos a esperar un día más y tienen derecho a ir en la chiva turística, los que se cansen se suben a la chiva, refrigerio, hidratación, almuerzo, cena, desayuno y un paseo para conocer nuestros campos como son los campos de San Vicente de Chucurí. Hasta el próximo 31 de octubre los interesados deberán adelantar la respectiva inscripción previa al celular 321-351-8645 con Reinaldo Reina Figueroa.